Este festival gastronómico mexicano se está celebrando, dominicano en México, se está celebrando en ciertas cadenas de hoteles, ¿no? Sí. Que es una de las más grandes. De las más grandes. Sí, tiene, imagínate. ¿Cómo se llaman? Sambors. Sambors. Nosotros teníamos 248 chefs. Oh, Dios mío. O sea, eso fue, ya tú sabes, pero yo gocé muchísimo con ellos, porque ellos me agradaban. Todo lo que yo les decía, ellos lo querían aceptar y querían aprender cosas nuevas. De verdad que fue muy interesante. Por casualidad usted se encontró, para darle paso a Pamelita, que está loca por preguntar, ¿se encontró con algún dominicano dentro de esos 248 cocineros chefs? ¿Y cuál fue de esos 16 platos lo que más llamaron la atención? Porque me imagino que a todos gustaron. Sí. Habían dos dominicanos, fijo, que tienen ya 13, 14 años. Ah, ya. Y de verdad que muy buenos, muy buenos. Y además es una cadena muy interesante, porque son personas muy preparadas. No son... ¿No son unos chivitos artejoz? No, es Esperanza. Ni setero. Ni sacados de la cajeta. Son gente... Pues hay algunos que tienen hasta 23 años en la cadena. O sea, son personas muy capaces y muy preparadas. A ellos les encantó la comida nuestra. Principalmente el cancocho, el pescado con coco. No. El chivo le volvió loco. El chivo sin ley. Imagínate todo el chivo. Entonces ellos se volvieron locos con todo. Porque la verdad que ellos tienen muy buena comida. La cocina de México es fabulosa. Fabulosa. Pero lo de nosotros no nos queda atrás. Y después de eso, déjame darte otra primicia, que después que yo vine, tuve un día de descanso aquí, me fui a Berlín. Y en Berlín ganamos el primer premio. No. Entre 4 mil expositores, nosotros ganamos el primer premio. Como el mejor stand, el más visitado, el más alegre y la mejor gastronomía. ¡Oh, Dios! O sea, en México... ¿Cómo que se llama la feria de Berlín? Es muy reconocida esa feria. ITV. ITV. Claro que sí, que yo esa noticia la vi. Pero qué buena noticia. Pero qué bueno que nos la traiga usted de manera personal. Así que de verdad que yo entiendo que se está proyectando aún más la gastronomía. Y es un trabajo que viene realizándose de hace muchísimos años y de mano de usted también. Lo que pasa es que todo da trabajo, tú lo sabes. No es tan fácil, ¿no? No es de la noche a la mañana. Sí, ni es tan fácil porque a nosotros nos gusta mucho el esnovismo, nos gustan mucho las cosas diferentes y que vamos a comer esto y como a comer. Entonces no le poníamos atención. La atención de vida. Exacto, pero ya la gente está entendiendo. Y esa invitación que nos hizo México para ir a cocinar la comida nuestra allá, eso es un paso positivísimo. Porque definitivamente ellos están preocupándose por la comida nuestra. Nos estamos viendo definitivamente que es un paso más a lo que se quiere llevar a cabo que es resaltar y llevar a un punto más alto la gastronomía dominicana que es súper rica. Y la gente lo único que ve es sol y playa. Y tenemos muchísimo más. Muchísimo más. Además que la comida nuestra no nada más arroya, habichuela, como la gente cree que es la bandera. No, eso no es así. Nosotros tenemos cosas maravillosas. Nosotros tenemos ensalada de mango, tenemos ensalada de yuque, aguacate. Tenemos cosas fuera de serie. Claro. Que nosotros no las ves en ninguna parte. ¿Y cuál sería la agenda para lo que queda de año de Esperanza Ligó en cuanto a la gastronomía dominicana y como embajadora de la gastronomía dominicana? No, no, no. Qué pregunta. Qué pregunta. Esa es una pregunta muy interesante. Me encantó. Como director de orquesta. Sí, sí. ¿Cuál es su itinerario que resta del año? Me encantó. Bueno, yo tengo, todavía me quedan cinco viajes por hacer, incluyendo el de Perú ahora. Y luego porque tengo una ruta gastronómica en Perú y yo está muy interesado en que yo esté allá. Porque ellos me tienen un trabajo. Porque tenemos un embajador muy bueno, dominicano allá. Y ese señor se ha preocupado porque la cocina dominicana realmente brille. Doña Esperanza, basado en ese tema que brincamos ya de lo que es México y su trabajo realizado por la gastronomía. ¿Cómo usted visualiza lo que se ha logrado a la fecha? Y este trabajo que todos en conjunto estamos desarrollando para lograr marca país. Como bien plantea Pamela, a nivel gastronómico. Que no solamente somos un país de turismo de playa ni de, ni ecológico que sí. Inclusive tenemos un turismo bien interesante de la parte histórica. Pero ya el turismo gastronómico, República Dominicana. ¿Cómo usted ve esa parte? Y si vamos, estamos dando esos pasos de manera avanzada y si pronto seremos marca país a nivel gastronómico. Es que eso es una necesidad. La cocina dominicana es una necesidad. Porque nosotros, el problema nuestro, y tú lo sabes, era que las universidades aquí no tenían el penso en la comida dominicana. Y los catedráticos, los profesores que daban las clases eran extranjeros. Entonces, yo siempre digo algo. El dominicano tiene que sentir como el merengue. Si tú no lo sientes, no lo bailas, ¿no? No lo puedes bailar. ¿Es verdad? Entonces, cuando tú tienes la cocina dominicana, tú eres, tú tienes que sentirla. Dolerte. Exacto. Tienes que sacarla de adentro. Porque tú, cualquiera no puede cocinar cocina dominicana. Y eso mismo con el merengue. Tú no ves, por ejemplo, los americanos, te bailan el merengue con los brazos así. Y eso no... Y ellos han creado un ritmo ellos. Y así mismo la comida, ¿no entiendes? Así mismo hacen ellos la comida, sin sal, sin pimienta, sin... Y no se puede. La cocina es sabor. Y más la dominicana. Y más la dominicana. Y más la nuestra. Exactamente. Entonces, yo creo que nosotros vamos a lograr lo que queremos, pero todavía nos falta. Pero me llamó muchísimo la atención lo que dijo de que en las universidades, en las escuelas culinarias dominicanas, lo primero que se enseña, lamentablemente no es comida dominicana. Vamos a hacer un fondo, vamos a hacer un bis de camarones, vamos a... O sea, se comienza por ver la onda internacional, la comida francesa, la italiana. Pero es verdad, porque desde ahí es que se empieza, porque los jóvenes, que son el futuro del país, se supone que desde que están estudiando, tienen que enseñárseles las raíces y la base dominicana que es lo que nosotros queremos que se represente en el mundo entero. Exactamente. Eso es una situación que ya también se están tomando muchas medidas. Dentro de ese pensum creemos que se está haciendo un trabajo. Sí, yo visité todas las universidades del país. Universidad por universidad fui a pedir que pusieran el pensum con cocina dominicana. Excelente. Y hasta ahora, la persona que más lo ha hecho, o sea, que más me complace fue en APEC. Luis Felipe. Sí, Luis Felipe en APEC. La cocina es dominicana 100%. Nosotros somos testigos de eso, porque Juancho y yo impartimos clases allá de arte culinaria y se preocupan mucho por el desarrollo de lo que es la gastronomía, tan bonita que es. Pero se está trabajando fuertemente con eso. Entrando ya de lleno, y después de todo este paseíto que hemos hecho internacional dominicano, con doña Esperanza acá, por ahí usted trajo una noticia que eso es fuego, fuego a la lata. Bueno, nos enteramos que viene con su nuevo libro. ¿Qué libro es? Porque usted ha hecho varios libros. Sí, este se llama La olla mágica. Es un libro de cocina dominicana, tiene 263 recetas. Es muy interesante. No quedó a la altura de lo que yo quería, porque las fotos me las hicieron mal, no me las hicieron bonitas, porque yo lo hice en Argentina, y el tipo en Argentina hizo lo que él quiso, y al final el libro no quedó a mi gusto. Pero es muy bueno el contenido, que es lo importante. ¿Y por qué La olla mágica? El nombre. El nombre. Bueno, el nombre es porque realmente nosotros necesitamos como magia en nuestra cocina para poder lograr lo que nosotros queremos. ¿Y para cuándo vamos a tener disponible en el mercado ese libro, diña Esperanza? El 12 de mayo. ¿Es el lanzamiento? El lanzamiento, en el Hotel Embajador, en las 6 de la tarde. Está todo el mundo invitado. Perfecto. Conta en cámara eso, estamos todo el mundo invitado. Atención a Javier que vaya a cubrir este evento del lanzamiento de La olla mágica de diña Esperanza. ¿Pamelita? No, ya hasta aquí lamentablemente esta entrevista, pero mil gracias, gracias, gracias por esta entrevista. Nada, vamos a continuar. La importancia, la importancia que vimos hoy de cómo podemos resaltar la gastronomía dominicana. Y gracias a Dios por este medio, o sea, ¿con qué figura? Mira, no me quería ir sin la pregunta de cierre. Basado en todo lo que hemos conversado, ¿república dominicana hoy en día es un destino gastronómico? Seguro. Definitivamente. Definitivamente. Yo creo que sí. ¿Qué usted recomienda a las personas? Es que nosotros cocinamos diferente a todo el mundo. Tú puedes tener fusiones. Por ejemplo, los peruanos usan mucho la fusión de los orientales. Tú puedes hacer todas las fusiones que tú gustes y te pueden quedar perfectas, maravillosas. Como han logrado ellos, igual que en México, se han logrado muchísimas cosas. Pero nuestra comida es una comida diferente, completamente diferente. No se reconoce. A mí me encanta cuando usted dice esas cosas. Es que no estamos perdidos, carajo. Bueno, señores, lamentablemente tenemos que despedir a doña Esperanza agradeciéndole de verdad el hecho de que se haya trasladado hasta acá. Compartir con nosotros en esto que llamamos cobertura gastronómica tropical. A cuatro tiempos. A cuatro tiempos. Pues aquí desde Boca Marina, señores, para todos ustedes. Esto apenas está iniciando, quedan muchas cosas más. Así que no te muevas. Esto es cobertura gastronómica. A cuatro tiempos. Venimos. Con Milex siempre ganas.